El camino al éxito a menudo se presenta en forma de obstáculos. Y solo aquellos que lo reconozcan podrán llegar más allá de lo que alguna vez soñaron. Yo sé que si tú quieres algo hay que trabajar duro para hacerlo. No puedes esperar por nadie. Conoce la vida de Jorge Masvidal. Su herencia. Yo no hablé inglés honestamente hasta que tenía casi 12 años. Siempre me siento latino primero, americano segundo. El esfuerzo de una madre inquebrantable. El emotivo reencuentro con su padre. Había yo desperdiciado tanto tiempo en vez de hablar con él, ir a visitarlo. Yo lo odiaba. Y la indomable voluntad que lo convirtió en uno de los peleadores más temibles del planeta. ¡No, no, no! La derecha es la que apareció. Este lunes de golpes lo peligro. Y lo termina Masvidal. ¡Y sí! No es para hablar y para asustar a la gente, pero esto es lo que he llevado. Yo soy el peleador. ¡Buena mano! Si quieren ver a un peleador, pongan a mí. ¡Esa fue buena! Masvidal lo prepara, le mete fuego. Yo sé cuando yo peleo, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día yo voy a inspirar a un gran campeón latinoamericano. Esto es UFC Orígenes. Mi papá es de Cuba, mi mamá es de Perú, y yo nací en Miami. Mi papá, él tiene una historia bien interesante. Él se vino a los 14 años. Él cogió una llanta de tractor, que son gigantes, y hacieron una cámara de eso. Es como un bote que hacen allá los cubanos para navegar. No es algo muy seguro, ni le recomiendo a nadie, pero la necesidad lo hizo que le hiciera. Tenía 14 años, él, su mejor amigo en ese tiempo, y el tío del amigo. Los tres se tiraron de Cuba en rumbo a Miami. No terminaron en Miami, llegaron a las Islas Vírgenes. Pasaron como cuatro días en el mar, y bueno, en el segundo día se los contaminó el agua. Porque el agua, como la llevas, la llevas en envases de agua, pero están en el agua salada. Se los está llevando por ahí. Y bueno, se contaminó el agua, se nos tenían agua. Ya era el tercer, cuarto día, y mi papá siempre me ha contado esta historia. Ya se estaban dando por vencidos. Y están cansados, y ponen el palo de remar así, y viene una gaviota y se para encima. Y él le empieza a bajar el palo, y el tipo que está con él le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, no, la vamos a comer. Y el amigo que era mayor le dice, no, no, eso es un signo de Dios, no debes hacer eso, no toques a ese animal inocente. Eso mi papá dice, ok. Mueve el palo y se va la gaviota, siguen remando. Dicen como a los 40 minutos de remar ya, se da por vencido de nuevo, se echa ahí, pone el palo, viene la gaviota de nuevo, y empieza a bajar el palo mi papá para coger la gaviota, y el tipo le dice, no, ¿qué estás haciendo? Ya te dije que es un signo de Dios. Y le dice, tiene razón, es un signo de Dios para que los otros comamos. Se comieron el pájaro, y ya el próximo día, con suerte, ya llegaron a las islas. Yo me crié en Miami, Florida, por todo Miami. Desde que me puedo acordar, los hemos mudado muy frecuente, muchas veces los hemos mudado. Mi familia es bien grande, como todas las familias latinas. Mi mamá es una hermana de siete, y mi papá viene de, en total son como nueve, ocho, algo así, niños. Eso es una familia grande. La parte latina de mi infancia, creciendo es todo. Yo no hablé inglés hasta que tenía once, doce años. Los niños en la escuela se burlaban de mí. Muchas veces yo peleaba porque ellos me decían cosas en inglés, y yo no me gustaban, yo salía siempre peleando. Yo no hablé inglés, honestamente, hasta que tenía casi doce años. Que ya alguien me podía entender y tener una conversación buena. Eso causó mucho lío para mí. Yo siempre me siento latino primero, americano segundo, por donde yo me crié y en el ambiente que yo me crié. Me gusta pensar, yo me crié bien humilde. Nada fue fácil para mi madre obtener. Mi papá fue mandado a la universidad, como decimos, a una edad temprana. Y la universidad era la cárcel. Le dieron dieciocho años cuando yo tenía cuatro años. Yo no lo vi hasta que tenía veintidós, veintitrés. Y eso fue de un día para el otro casi. Mi mamá tuvo que coger dos trabajos, hacer lo que pudiera para sobrevivir. Al principio mi mamá no me quería decir que mi papá estaba en la cárcel. O sea, me decía que él estaba en el Army y que estaba viajando el mundo entero. O sea, yo pensando, este hombre está en el Army ganando dinero y nosotros no tenemos para comer. Tú trabajas tanto trabajo, esto que lo otro. Yo lo odiaba a mi papá. Desde que tenía una cierta edad, voy a decir, dos, ocho, nueve años. Hasta que tenía catorce años, que mi mamá fue quien me dijo, trece años. Como los trece, por ahí, fue lo que me dijo que no. Mi papá está en la cárcel y, bueno, ha estado ahí todo este tiempo. Y yo me sentía en ese momento tan mal porque había yo desperdiciado tanto tiempo. En vez de hablar con él, ir a visitarlo, yo lo odiaba. Aunque no era mi culpa que yo lo odiaba. Con la ausencia de su padre desde muy temprana edad, Jorge Masvidal creció sin un modelo paternal. Y a pesar de las dificultades que lo alejaban de su madre la mayor parte del día, aprendió de ella las bases necesarias para conseguir el éxito con humildad, determinación y trabajo duro. Desde una edad pequeña, yo sé que si tú quieres algo, hay que trabajar duro para hacerlo. No puedes esperar por nadie. Y gracias a mi mamá dándome esos ejemplos, yo estoy donde estoy. Hay partes que no me gusta acordarme porque no siempre era fácil. Había muchas veces que yo me fui a dormir sin comer, con hambre en el estómago. Me levantaba con hambre en el estómago. La única razón que yo vivía en la escuela era para comer un desayuno garantizado. Porque yo sé que tenía la comida gratis en la escuela. Hay memorias que no me gustan para nada, que yo las uso antes de cuando voy a pelear y yo me las puedo poner todavía a repasar en mi cabeza. Me hierve la sangre y alguien tiene que pagar por eso. Hay memorias excelentes también que yo pensaba que no iba a coger ningún regalo de Navidad y mi mamá llenó el árbol entero de regalos. Y yo dije, pero esto no es posible. Yo sé que no tienes el dinero, ¿cómo esto será posible? Mi mamá lo que más me transmitió es no importa si eres bruto, lento, bordo, feo. Si tú lo quieres, lo puedes lograr. Mi mamá y yo dormíamos en el piso en la casa de una de mis tías. Mi mamá tenía dos trabajos y se levantaba ella a las cuatro de la mañana, a las tres de la mañana. Yo me acuerdo porque yo no podía dormir porque estábamos en el piso. Y cuando se levantaban en medio de la noche era para hacer collares. Ella tenía cajas y cajas y cajas de collares que ella los armaba juntos y los mandaba para una factoría. No sé cómo era el negocio en realidad, pero ella amaba collares. Desde las tres, cuatro de la mañana hasta las siete de la mañana me dejaba en la escuela, venía para atrás, dormía unas cuantas horas y después me empezaba el día de día. Tenía un trabajo full time y tenía un trabajo part time. Y yo, desde que yo vivía eso de chiquito, obviamente no pasaba ningún tiempo con mi madre. Pero cuando me fui desarrollando y empezando a pensar como ya una persona adulta, uno se da cuenta de todo el sacrificio que hacen tu madre y tu padre por ti. Mi familia para mí es todo. La razón para que yo peleo, yo hago las cosas que hago, es para mi familia, para que ellos no tengan que trabajar. Por diferentes razones de la vida, no estaba con mi papá al principio. Yo sé lo que me dolió eso a mí, viéndolo a él tras de las rejas, yo yéndome a mi casa y quedándose en esa prisión. Yo me prometía a mí mismo un cierto tiempo de mi edad, cuando ya habían pasado ciertas cosas en mi vida, vamos a decir como a los 18, 19 años, yo dije, nunca voy a ir a la cárcel, no voy a crear a mis hijos así, nadie me va a ver a mí sobre las barras. Y desde ese entonces cambié y la prioridad mía es Dios, mi familia y pelear y estar en la mejor condición posible. Para mí, mis hijos, mis hijas, es todo para mí. La gran energía de Jorge Masvidal le impidió seguir el camino común para llegar a su meta, pero un obstáculo más en su vida solo lo haría más fuerte y determinado. Yo no estaba hecho para las escuelas, te puedo decir eso. Toda la gente que tiene un diploma, yo me quito el sombrero porque yo no puedo. No es que yo sea bruto en nada, pero cinco o seis diferentes profesores, diferentes clases. Hay niñas en la clase que están hablando contigo. Para mí es algo que no hacía sentido. Yo no podía concentrarme en las clases y tengo mucha energía. Si la escuela hubiera sido de la noche y yo durante el día puedo haber entrenado el día entero, yo puedo haber hecho mucho mejor. Pero no pude hacer deportes en la escuela porque Estados Unidos quiere que tú tengas un cierto nivel académico que yo nunca pude lograrlo. Aunque tenía el talento y las ganas, no pude competir en deportes en la escuela. Mi primer encuentro de deporte, de que yo me pueda acordar, no en el barrio de eso, sería viendo una pelea de boxeo con mis tíos y, bueno, enamorándome en ese momento. Porque yo ya había visto deportes y no, nunca me había, era como ver las noticias, ver un partido de fútbol o de béisbol. Para mí era una cosa de adultos y eso no es para mí. Pero desde el día que yo vi boxeo, mi vida cambió. Tenía tíos míos que eran fanáticos de, por ejemplo, Julio César Chávez, Roberto Durán, que es el peleador mío preferido. Son gente que yo me acuerdo viendo y diciendo, wow. Eso fue lo que yo me enamoré del boxeo y la lucha. Casi a la misma vez, porque yo encontré el boxeo primero y después al tiempo pasó una Olimpiada y vi la lucha y eso dije, wow, eso es lo que yo quería, voy a hacer uno de estos dos. Ya yo sabía que era, tenía siete u ocho años, ya yo sabía que iba a hacer esto o esto. Desde un principio, Jorge Masvidal no consiguió afinidad con las artes marciales tradicionales. Pero gracias a un programa en la escuela, su primer encuentro con la lucha cambiaría su vida para siempre. Bueno, antes de hacer todo eso, yo quería pelear, no más. Mi mamá veía que yo era hiperactivo, no sabía dónde ponerme, se me pusieron el karate primero. Me botaron como de tres o cuatro escuelas de karate. Y después de ahí yo creo que hice campus también, me botaron de ahí también. Las clases de karate, cuando era el tiempo de, como hicimos, guantear, sparring, no podías hacer contacto, no podías andarse duro. Y yo entendía esas reglas hasta que alguien me pegaba a mí y después yo soltaba a los perros. No es que hacía trampa, pero si alguien me pegaba y yo pensaba que era un poco duro, bueno, te voy para atrás con todo lo que yo tengo también. Y no funcionó para mí en las escuelas de karate. Y por eso, aunque yo respeto todas las artes marciales, eso no es el mundo mío. Yo no te puedo hablar de artes marciales, yo te puedo hablar de lucha, de boxeo, de boxeo tailandés, esas son las artes marciales mías. Hay otros peleadores que son artistas marciales, yo no soy eso, yo soy un peleador. Y yo estaba pensando, bueno, tal vez esto no es como yo pensaba que era, hasta que fui a una práctica de lucha en la escuela. Fue un programa de lucha que no se quedó abierto mucho tiempo, estaba ahí tres semanas. Pero al yo pisar el colchón y ver la práctica, yo lo puedo acordar como si fuera ayer. Mi mundo cambió. Yo sabía desde este mismo día hasta que me muera, voy a hacer esto. Y voy a ganar dinero y voy a poder sacar a mi familia adelante a través de este deporte que me encanta. Duró tres semanas. Después de eso me metimos unos cuantos líos. Cosas pasaron, no pude seguir yendo a la escuela. En los Estados Unidos, si no eres parte de la escuela y no tienes los grados académicos, es difícil luchar muchas veces. Entonces me fui para el boxeo ahí, empecé a hacer el boxeo. Cuando entro a la secundaria, ahí es cuando empiezo a luchar. No tengo los grados para competir, pero estoy practicando con el equipo todos los días. Estoy muerto de la risa porque es lo que me gusta hacer, estoy disfrutando de la vida de nuevo. Praticaba la lucha con la escuela y era un gimnasio del Estado para boxeo. Era un gimnasio que teníamos muchos chamacos del barrio, gente de bien humilde porque no era mucho pagar. Era un programa del Estado, era buenísimo. Teníamos súper buenos entrenadores. En ese momento, cuando yo era parte del equipo, teníamos un campeón nacional que estaba listo para ir para las Olimpiadas de Miami y Florida. Teníamos gente que habíamos cogido segundo y tercero en ese torneo. Teníamos cubanos que habían defectado de Cuba, que estaban ahí en el gimnasio. Que eran campeones mundiales, medallistas olímpicos. El gimnasio era ¡guau! Para ser el primer gimnasio mío, yo tuve mucha buena suerte y aprendí muchos, muchos buenos hábitos del principio. Después de encontrar un propósito en su vida gracias a la lucha y el boxeo, Masvidal descubrió el UFC de forma inesperada. Y su sueño de ganarse la vida como peleador, comenzó a tomar forma con una meta definida. Antes de ver el UFC, yo ya jugaba con mis amigos o peleábamos en la calle, los poníamos en los guantes y decíamos, ok, vale todo, excepto meter el dedo en el ojo o una patada en los c***ones, pero vale todo, tú sabes eso, ya jugábamos ahí y bueno, sale UFC. Solo empiezo a ver y digo, ¡guau! Esto es lo máximo. Yo puedo ahora boxear y luchar a la misma vez. Los únicos deportes que más me he traído en algo en mi vida. Cuando vi el UFC, me puse la gríncula. Y ya, desde ese momento hasta hoy en día, te puedo decir que es lo único que me despierto, además de mis niños. Obviamente mi familia la quiero mucho, pero esto es algo que es una pasión adentro de mí, que no la puedo explicar ni estar en video. El UFC era la meta. Y aunque el camino no sería fácil, una pieza clave en el comienzo de su carrera fue el famoso peleador Kimbo Slice. Una de las más personas humildes que yo he conocido en mi vida entera, Kimbo Slice, que en paz descanso. Una persona que yo le explicaba, mira, hazlo así, hazlo así, y él al momento abría los ojos, ¡guau! Gracias por enseñarme esto, un ser humano de verdad. Bueno, Kimbo y yo estamos yendo al mismo gimnasio. Y yo le pregunto a él, yo quiero pelear, quiero seguir cogiendo competición, me gustaría pelear. Y él me dice, ok. Y me deja la mano, y me deja un abrazo, y no escucho a él por tiempo. Y yo digo, este tipo nomás me estaba vendiendo sueños, no me va a coger la pelea. Y como a los tres meses me llama y me dice, ¿Oye, estás listo para pelear, estás en condición? Yo le digo, sí, ok, te voy a estar llamando. Y yo le digo, serán otros tres meses. Me llama como a las dos semanas, estoy en el McDonald's, ordenando comida y me dice, ¡Oye, ¿quieres pelear? Claro que sí, ¿cuándo? Ahora mismo. Yo miro al socio y me le digo, ¿ahora mismo me puede llevar? Me dice, claro, donde sea. Llego ahí, el tipo que yo me iba a enfrentar, dice, no, quiero pelear con otra persona. Después él. Yo le digo, bueno, ok, si él quiere hacer eso, ahí a él. Sobre pelea con un grandón que era como tres veces más grande que yo, y lo noquea al momento. Diez segundos en la pelea, una derecha, lo pone abajo, el tipo no quiere seguir peleando. Yo estoy saliendo y los amigos míos y uno de los entrenadores que estaba conmigo me dice, él tiene una derecha, tal vez no, tú sabes, mejor, ya, el tipo es muy grande todavía. Yo le digo, olvídate de eso, esto va a ser fácil. Ok, pero cuídate por la derecha. Cuando salgo allá, la gente que me viene saliendo, se mueren de la risa. Están diciendo, lo van a noquear al flaco ese, ya están diciendo una pila de locura. Que traigan al flaco ese que lo van a matar. Y el tipo era mucho más musculoso y más grande que yo. Yo obviamente no sabía nada de mí, ya, toda la gente me había descontado, no pensaban que yo iba a hacer nada. Y a los dos minutos le cambié la mente a toda la gente que estaba viviendo eso. Yo desde las peleas del patio ya estaba entrenando. Yo desde chiquito sabía lo que iba a hacer. O sea, ya estaba practicando. No era disciplinado, no era una persona que podía ser muy guía en esos tiempos. O sea, yo sabía lo que yo quería hacer, pero lo estaba haciendo como a mi manera, tú sabes. Yo entrenaba duro, pero yo iba a la discoteca. No era, yo no soy drogadito, no me gustan las drogas en realidad y no voy detrás de más nada que de las mujeres. No estaba en la discoteca tomando alcohol y eso, pero sí estaba en la discoteca hasta las seis de la mañana. Me levantaba yo a las nueve y media, diez de la mañana para ir a entrenar. No dormía bien, no comía bien, porque siempre comía comida chatarra. O sea, al principio mil errores. A través de las experiencias de la vida y mi carrera ya he podido ir eliminando esos errores. O sea, esa es la primer parte en yo convirtiéndome, quien me convertí en más profesional. Yo empecé a buscar los mejores gimnasios. Gracias a Dios pude encontrar American Tapsing, que era una obra de donde yo vivía. Pero hasta hoy en día es el mejor gimnasio del mundo. Yo tuve tanta suerte que Dios me pudo haber mandado esto a mí. Yo quería estar donde están los bárbaros, siempre, siempre esa era mi meta. Yo llego al UFC y te puedo decir que estaba mentalmente en un sitio que no quería estar ni en el corazón. Yo llego al UFC y te puedo decir que estaba mentalmente en un sitio que no quería estar ni en el corazón. De Jorge Masvidal. Y su meta era pelear en la plataforma más grande del deporte a nivel mundial, el UFC. Pero después de probar sus habilidades con éxito en circuitos locales y peleas amateur, llegó la hora de hacer su debut profesional. Estábamos sentados después del gimnasio, hablando de la gente, y yo no tenía 18 años todavía. Y estaban hablando de alguien que había ganado mil dólares. En ese entonces mil dólares para mí era como robar un banco. Y yo digo, no, yo no te creo. Y ellos dicen, sí, sí, yo conozco al promotor. ¿Por qué? Y yo le digo, dile al promotor que cuando yo cumpla 18 años, que es unos cuantos meses, yo voy a pelear sin mí. Y todos se ríen de mí y dicen, ah, sí, claro, claro. Tenía seis o siete meses entrenando, pero en boxeo y lucha ya tenía una vida entera. Yo cumplí 18 años, peleé, y peleé ese año cuatro veces. Y gané mil dólares por mi primera pelea, le di mitad del cheque a mi mamá, y yo pensaba que ya, ya yo había ganado el Super Bowl. Yo dije, mil dólares para los otros, wow, me están pagando para darle paliza a la gente, yo lo hago esto por gratis. Luego de crear una reputación sólida en el deporte al inicio de su carrera, incluyendo un campeonato de peso welter, Masvidal viajaría a Japón para continuar su éxito. Pero un cambio repentino le daría un vuelco a sus planes y lo enviaría de regreso a los Estados Unidos, pasando por Strikeforce para llegar finalmente al UFC. Y Jorge Masvidal ha llevado su juego a otro nivel en los artes marciales mezclados. Ya yo estaba armando mi nombre en Japón, ya yo estaba cogiendo dinero decente para venir de nuevo a los Estados Unidos y volver a hacer esto de nuevo. Strikeforce me coge para pelear, y bueno, gracias a Dios que todo fue bien de ahí. Jorge Gamebred Masvidal. Cuando el UFC compra Strikeforce, yo estoy súper emocionado. Yo quería estar donde están los bárbaros, siempre, siempre esa era mi meta. Comenzar de nuevo en el UFC no fue tarea fácil, pero en el proceso nació una rivalidad contra una de las más grandes estrellas del deporte. Y el plan de Jorge Masvidal fue encontrarlo en el octágono para quitarle el momento y mandar un mensaje al resto de la división. Cabo me había quitado dos peleas contra dos oponentes ranqueados. Cuando eso pasa, la segunda vez que me dijeron, te están quitando a ti el número 5 para dárselo a cabo. De ese momento yo tengo una meta en la mente, y eso es acabar con Cabo y enseñarle al mundo lo que ya yo sé, que yo soy un peleador de verdad, pero yo sé que si lo ponen en la jaula conmigo, va a pasar lo que pasó. Peleas súper interesantes, que fomente juegos artificiales. No le puedes perder el respeto a Cerrone en ningún instante de la pelea. ¡No, no, no! La derecha es la que apareció. El volumen de golpes es el peligro, Cerrone. Y lo termina Masvidal. ¡Y sí! Lo mío no es tirar fotos, juntar caballos, y hacer boberías así, lo mío es pelear. ¡Oh! Ya lo lastimó. Masvidal lo prepara. ¡Le mete juego! ¡Se va al piso el en Berger! No es para hablar y para asustar a la gente, pero eso es lo que yo hago, yo soy peleador. ¡Oh! ¡Buena mano! ¡Esa fue buena! ¡Qué pedazo de pelea de Escorpe Masvidal! Pues si quieren ver a un peleador, pónganme a mí. Si está tocado y esto está a punto de terminar, a dormir, mandaron a apuntante Perreira. Soy un verdadero luchador, la verdadera es la vuelta. Dana White. Pregúenme a alguien, que pueden batirme. después de la victoria con capo muchas cosas han cambiado pero antes de entrar eso te voy a decir lo que no ha cambiado nadie quiere pelear conmigo yo quiero pelear con los mejores del mundo que deberían pelear conmigo porque no deben temer a nadie eso todavía no ha cambiado tal vez si le meto miedo de verdad yo creo a la competición pero en cosas que se han cambiado bueno voy para mola oricia aquí me ven yo soy el fan más grande tuyo yo vengo caminando este amor 10 años ahora es como no voy a ir amor con mi niño por lo menos porque ya ha cambiado un poco con un impactante knockout frente a cowboy cerrone las peleas de alto perfil son una realidad en la carrera de jorge más vidal y su meta de alcanzar el título está cada día más cerca de hacerse realidad pero en su mente aquel niño con una infancia humilde está siempre presente para guiarlo en su futuro y en sus planes está darle a la comunidad una oportunidad de conocer el deporte que cambió su vida lo que yo en el futuro inmediato es el cinturón de yo sí lo voy a traer para atrás para todo el caribe para todo latinoamérica necesitamos un campeón que de verdad hable el idioma que de verdad tenga la sangre caliente y los puede representar todos se pongan detrás de día él los representa a todos los otros es lo que yo sin duda lo voy a hacer después de mi carrera cuando yo termine voy a abrir un gimnasio si me gana dinero no me interesa porque ya cuando yo termine mi carrera yo sé que voy a estar bien quiero darle un chance al niño que está viendo esto cuando yo era chiquito yo miraba a tito trinidad oscar de la joya a todos los grandes jugadores ellos me inspiraron a mí tú los veis tú dices ese tipo es igual que yo él habla español él viene en un barrio humilde todas estas cosas que te inspiran pero yo sé cuando yo peleo tal vez no voy tal vez no mañana pero un día yo voy a inspirar a un gran campeón latinoamericano cuando yo pongo en el gimnasio mío va a ser un sistema diferente va a ser para los niños que que tengan necesidad para eso gratis y eso es algo que yo voy a hacer